Se dice de suspensión para Paolo Guerrero afuera del Mundial, Paolo ha cumplido 6, le quedan 8 veces más por cumplir, afuera del Mundial una baja sensible que entiendo puertas para adentro en Perú, ya deberían contemplar que esto podía llegar a suceder. Guerrero dio positivo en un control anti-opaje tras enfrentarse a Argentina en las últimas eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA. Los principales portales informativos hicieron eco de la noticia y su tema de debate en los programas deportivos. Cuando va a estar, va a Guada a estar también, porque él abre la puerta y guarda y van a estar, por eso él se adelantó, porque sabía que la Guada iba a ir a estar, y hoy salió el paseo. En definitiva era la única chance de juego mundial que tenía, era un jugador sagrado. Mientras vemos lo que es la foto oficial, ya con la camiseta de la selección peruana que ya se empezaba a sacar, habíamos repasado también lo que fue su regreso al fútbol. Esto significa que Guerrero tendrá que cumplir otros 8 meses de sanción y volverá a jugar recién en 2019. Claro, dolor y sorpresa en Perú que deberá enfrentar así su gran figura a Francia, Australia y Dinamarca en el grupo C. Un jugador como le dijo recién en Imáquez, incluso había grabado un spot para la federación donde aparecía posando por la camiseta peruana de cara a la Copa del Mundo de Rusia. Hubieron incluso quienes rápidamente tomaron partido por el Depredador. No va a ser Guerrero, pero quédense tranquilos, que va a haber otros guerreros. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Que nos van a llevar adelante con la roja y blanca desde el primer partido pasando la primera ronda, no tengo ninguna duda de eso. Hay que reajerse, no vamos a estar en rodillas, el tanque pasó a la historia. ¡Vamos Perú! Con los otros guerreros. En Brasil también se tocó profundamente en la actualidad del goleador en el flamengo. O Guerrero guardado las devidas proporciones para el Perú, él es más o menos como un Ronaldo Fenómeno. Una bomba realmente, una bomba principalmente para la torcida del Flamengo y también para la torcida de la selección peruana, el Guerrero fuera de la Copa. El Perú no va para la Copa del Mundo de 1982, el caro no es ni un garoto, el caro es guerrero, el caro pegó dos veces el dinero de la Copa América. El caro va a jugar contra la Argentina, el juego crucial para el Perú, el caro pega, ¿es pego en el doping? Este ya, Paolo Guerrero, será una de las grandes ausencias de esta Copa del Mundo. El Guerrero está fuera de la Copa, una decisión que no cabe más recurso, la del Tribunal Arbitral del Esporte, inclusive aumentaron la pena. Será que para 14 meses, el Guerrero está fuera de la Copa, está fuera de la Copa, Guerrero fuera de la Copa. Ya son las reacciones en todo el mundo, ahora un gran desafío, además.